Pasamos a Santiago, donde tres atracadores se desplazaban en una motocicleta y ultimaron a tiros a un hombre cuando montaba en su vehículo al personal de una empresa de eventos. Y como nos cuenta José Adriano Rodríguez, en otro hecho, agentes policiales habrían disparado sin justificación contra un estudiante que estaba sentado en la galería de su residencia en la calle 20 de Gurabo. La víctima de atraco es Ángel Saúl Hinoa Kellis, de 30 años, quien murió a manos de los atracadores cuando se disponía a recoger el personal de una empresa de eventos en el sector Secara. Ahí llegan los motores con tres tigres y que les dice que es un atraco, que quieren los celulares. Y se desmontaron y se agruparon con las mujeres, las mujeres los fue, se dejaron a ellos, a los tigres, y ahí mismo están ellos. Entonces coge ahí por atrás del aguaco y por el otro lado y se chocan los dos. Y ahí fue que le disparó. Se produjo una gran confusión entre todas las personas que trataron de evitar el atraco, pero no pudieron porque inmediatamente a estas personas le dispararon, alcanzando al joven Ángel en la cabeza. Le sustrajeron su pistola. Mientras, en la calle 20 de Gurabo, tres patrullas motorizadas intentaron apresar a un joven sin justificación y le dispararon a la cabeza hiriéndolo de gravedad. La víctima es Alexander Polanco Rodríguez, de 21 años de edad, quien permanece en estado crítico en la clínica Santiago Apóstol. Una noche de esa bebedera, no pudo, como estaba vestido de civil, no pudo, como que dice, pelear con él. Y lo que fue que lo amenazó y le dijo, no te preocupes, que estoy de servicio mañana. Y así mi mito lo hizo anoche. Estaba de servicio anoche y quiso llevarse a la fuerza. La comunidad entera salió y él, con un aire apaventoso, le disparó dos veces con una escopeta, con balas supuestamente de goma. Estaban todos sentados en un sitio tranquilo. Ellos fueron todos y se tiraron. Dije, revisaron, me revisaron y me dejaron tranquilo. Me querían ir con la macana. Entonces, muchachos, yo le di en el tiro, pues nada. El agente policial que disparó, señalado por los testigos, es Gabriel Narciso Lebrón Pérez, quien se encuentra bajo investigación. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, NSDN.